Hola a todos y bienvenidos a 3PKMN, bueno esto aquí la parte número 34 ya de mi guía de Pokémon, el Fa de Escudo GBA Se enseño rápidamente al equipo, tenemos aquí al Corbinet al 76, Plappel al 71, Toxtricity al 73, Tendris Corch al 72, Abstabon al 69 e Inteleon al 76 Vale, si os acordáis del anterior capítulo, habíamos conseguido despertar al Concel de Calyrex, que en este caso fue un Spectrier Y ahora básicamente tenemos que ir al Templo de las Nieves de la Corona y a continuar la historia, entonces aquí, está aquí y va solo el juego Te he estado guardando, humano, el Templo de la Corona fue mi hogar en tiempos remotos, ahora que he perdido mi poder, voy a bajar un poco esto Spectrier parece mofarse en mí haciendo suyo este lugar, veo que tiene las riendas unido contigo, este tacto, este color, este brillo, me traen tan bellos recuerdos Spectrier es un Pokémon sumamente orgulloso, no consentiría que seas un jinete sin demostrar que antes que posee una fuerza superior a la suya Las riendas unión me permitirán transmitirle mi poder directamente, de este modo retornará a mí Bien, ha llegado la hora de llamarlo, se acerca el momento, como ya lo derrotaste ya eres una amenaza, debemos escondernos por allá Entonces aquí se tendría que poner las de estas, pero vale, ahí está Spectrier Aparecemos, lo doma, hostia, pues la animación está bien, se la han currado, joven, no puedo domarlo más, no hay nada más que puedo hacer, así que este es el fin del rey de las cosechas Joven, solo hay una cosa por hacer, captura Spectrier, yo no puedo hacer nada más que tú, tú puedes, eres fuerte, eres el entrenador más fuerte que haya visto, no lo hagas por mí Debes hacerlo por todo galar Aquí vamos aquí, ya luchamos contra él directamente, contra Spectrier, tenemos que luchar No, aparece al nivel 80, un Spectrier salvaje te corta el paso Vale, en el juego normal creo que capturas a los dos a la vez, pero aquí yo voy a utilizar mi truco, que ya me he puesto, truco de las Master Balls, así que bueno Spectrier para saca, y me pregunto si estará Glastrier también, supongo que sí que podréis capturar a los dos en algún momento Pero bueno, así facilito, capturamos a Spectrier En una Master Ball además Vale, ganan todos experiencia también, este está bien, nivel 72, di que sí, un nivelito más Sí, que por ahí había un entrenador a nivel 100, o sea, ¿eso qué carajo es? En fin, la llevamos a la Pokedex, que no vale para nada, no Y se va al PC Ya a ver qué nos cuenta Estaba convencido de que la gente del pueblo ya no creía en mí, estaba atrapado en un pozo de soledad, pero me salvaste No tengo palabras para expresarte mi agradecimiento, sí que tengo una sugerencia, si logras capturarme, sin duda serás digno de mí y te prestaré todas mis fuerzas Así que ven a enfrentarme cuando estés listo, pero primero devolveré a este hombre a la villa, o él se podría mover de frío Vale, aquí directamente Luchamos contra Calyrex Sí que lo vamos a capturar No, no, aquí no sé, no sé, se pueden combinar los Pokémon, porque yo pensaba que ya te lo darían combinado Pero nada, en fin Master Ball para la Saka Y vamos a capturarte Calyrex Y aquí terminaremos la aventura del Calyrex Aquí está Calyrex atrapado, muy bien Vienen bien las Master Balls para esto Y para ganar algo de experiencia también de más Nunca está de más, nivel 73 Otro nivelito más Vale, nivel 70, sí, muy bien, tú también Y vale, perfecto No Y Calyrex, te vas al PC Te vas al PC directamente Perfecto, pues aquí ya no hay nada más que hacer La verdad Ya lo que vamos a hacer es volver de forma ipsofacta A Villa Helada Porque quiero iniciar la siguiente aventura La verdad es que no hemos luchado contra el O sea, no sé cómo Por cierto, bolsa No tengo la Riendas Unión Por aquí Crin Negra Tengo la Semilla de Zanahoria La Zanahoria Oscura Y la Crin Negra O sea, tengo los objetos Pero en principio no Tengo la La Riendas Unión No sé, tengo la Crin Y lo otro O sea Necesitaría eso para hacer la Riendas Unión Por cierto Todos estos agujeros Ya los capturaremos Al final del juego Pero es un poco perturbador El tema de la putada Es que aquí sale un PC Y no puedo Me tengo que mover lentamente No puedo ir más lejos Ahora, es más factible Que la otra vez Es más factible Encontrar este sitio Que no el otro Pero bueno Volvamos a Villa Helada Vale Vale No, en fin Si quieres saberlo Sí, vale Estoy esperando a que mi abuelo regrese Yo no estoy bajo un control mental No Pues En fin ¿Por qué esto se ha vuelto a hacer? Esto es un poco extraño Esto es un poco extraño Porque se activa otra vez el evento Que ya capturó al Calerex Pero bueno Da igual, no sé Es un poco perturbador La verdad Y dice Eh, comándate ¿Qué pasa con mi almohada? En fin Hostia, tengo que volver a hacer todo esto En fin Voy a volver a intentarlo hacer Pero esto es un poco perturbador Porque ya está Vale Vale Ahora parece ser que lo he reiniciado todo Vale Vamos a ver Vale Vamos a leer esto de aquí Por si las no Vale Esto creo que directamente está aquí No sé si es por algo yo que he hecho mal Pero en principio esto del juego está un poco extraño La verdad O sea Vamos a volver aquí Porque ya tendríamos que volver a pegar las de estas Las semillas Pero Vale No sé No sé la verdad Ahora estoy un poco perdido La verdad O sea No sé si puedo directamente Puedo sacarle la otra zanahoria Y sacarla al Al Spectre Pero es que ahí no sé cómo se entra La verdad Si os fijáis No sé yo si esto está pensado Para que No puedo pasar Y no sé En algún momento tendría que encontrar a Sonia Un Cooperaja Esto ya es caótico la verdad Al principio ya está Porque me dicen cómo va la expedición Pero ¿Esta cueva qué es? Vale ¿Puedo hablar más rugiente? O sea No sé Es un poco random Es un poco random La verdad Pero bueno No sé cómo No sé cómo esto Cómo lo podemos Verdad Aquí sí que hay una cueva Nieve de la corona Pero esto no sé dónde me deja Vale Me deja aquí arriba Sí Esto es así Esto está aquí arriba De hecho What the fuck Un poco complicado Vale Y aquí no sé si habrá algo Pero bueno Vamos a ver Pero ya que estamos Vamos a acabar de explorarlo todo Transformas ancestrales Vale Aquí debe ser Este es el paso Donde están los tres reyes Pero quiero encontrar el árbol Tío Quiero encontrar el árbol Tiene que haber algo Pero no Creo que lo del Calyrex ya está No sé si No sé si hay algún bug O sea Normalmente cuando llego a esta fase del juego Esto está plago de bugs Porque está incompleto Pero bastante random todo O sea A ver qué hay por aquí De hecho Como podéis ver Muy rápido Porque esto es insufrible No de momento No quiero utilizar otro más Vale Vale Es verdad Aquí hay que pasar un Bueno es que si me salen Un girados al 65 ¿Qué le puedo hacer yo? ¿Qué le poco puedo hacer yo? O sea Bolsa Super repel Y fuera O sea No puedo hacer más Vale Completamente random ¿Por qué hay tanto Corviknight por ahí? Tío No se entiende una mierda esto Vale Esto debe ser el centro Debe estar el El Vale Sí Ya lo pensaba Aquí están las tres aves legendarias Que nos dicen Y ahora se van Ahora se van Y se van por la región Hay una en cada sitio Hay una que se queda por la región Pero aquí O sea Honestamente aquí no sé cómo estará He muestro esto Y a todo esto aquí hay un medio dynamax Pero bueno Los aves legendarias están aquí Son de las partes Y las otras son los tres reyes Si vuelvo aquí Un poco extraño Un poco extraño Se me ha activado ¿Veis? Vuelvo aquí arriba O sea Es un poco peculiar Y Soria no está tampoco La verdad es que esto es insufrible Es que no sé Cueva del lago Sí Esto sí que me acuerdo Aquí hay una cueva también Efectivamente Y encima por las nieves de la corona Vale No hay una cueva Y no hay Como podéis ver Si hay rollo en rolas De hecho hay rollo en rolas En esta cueva Pero no sé Articuno Si son las aves legendarias Articuno normalmente Articuno normalmente está por No, por ahí no está ¿Vistaría hacer lo de los reyes? Tiene que haber alguna manera De hacer lo de los reyes Pero como podéis ver Estoy recorriéndolo todo Tiene que haber alguna manera De hacer lo de los reyes Pero no me he fijado El metal más fuerte Lo de los reyes Sí que no sé Lo de los reyes Sí que no sé cómo se hace Lo de los reyes Sí que no sé cómo se hace Y las aves legendarias Articuno aparece volando Por aquí Pero es que saber Dónde carajo estará O sea O sea, no sé La verdad No sé, la verdad Es muy random todo El hielo más duro Never melt ice O sea, no sé No sé si está por aquí El túnel de ascensión O por dónde A ver Esto es el túnel de ascensión Como podéis ver No hay nada Ah, mirad Y si vuelvo Si vuelvo aquí Aparece Glastrier Vale, con esto Aquí está Glastrier Que no la habíamos visto Pero bueno Aquí lo vamos a capturar ya Ya que estamos Es otro Pokémon legendario Así que bueno Vamos con la Master Ball Y me requerirá un poco De Me requerirá un poco De trabajo La verdad Todo esto Así que lo que voy a hacer Es limpiar Como tengo tantas Master Balls Voy a limpiar de De, digamos De, supongo que De Pokémon legendarios Todos esos Así que bueno No Perfecto Vale, pues Glastrier Se va a freír Esparragos No, no quiero poner Otro repelente Y voy a salir por aquí Bueno, vuelvo a entrar A ver qué hay Vale, ya no hay nada Pero eso es interesante ¿Veis? Glastrier también estaba ahí Por si lo queríais Entonces bueno Vale, aquí no hay nada más Y Articuno No tengo ni la pajolera Ya, normalmente Articuno Se te aparece por aquí Pero aquí no ¿Veis? Es que Vale, si no hay ven Al 63 Todo lo que quieras Pero O sea No me deja ni huir A ver ¿Cómo no me vas a dejar huir? Sin pico taladro Me hace estruendo Tío Qué manera Qué manera de tocarme las narices Y claro Es más rápido que yo Me hospedea Así que fuera Vale Aquí lo bueno Aquí lo bueno es que Para entregarlos Está bien Con el de este Si lo queréis Pero yo paso de problemas Y aquí no me he fijado Lo que había Aquí hay un sitio Ah, pues la cuba está todavía La cuba dentro de lo que cabe Está un poco currada Tampoco es nada del otro mundo Parece que Es que aquí el juego parece Que esté medio hacer Pero en teoría Con las labios legendarias No sé cómo narices Podemos hacerlo Igualmente aquí Igualmente aquí hay objetos Así que vamos a intentar Limpiarlo todo lo que podamos Vale Aquí hay un Landorus Landorus No se puede capturar En este juego Así que bueno Vamos a capturarlo Lo más rápido que podamos Todos Y vale Ya estamos ¿No? Vale Perfecto Y esto desaparece ¿No? Sí Y vamos a utilizar Otro repelente Aquí hay otro Y a ver este ¿Quién es? Vale Este es Kyurem Dí que sí chaval Dí que sí Kyurem Dí que sí Kyurem Capturado Que ya estarán por aquí Aquí ya Ya vimos a Ya vimos a Girachi en el anterior capítulo Así que bueno Vamos a intentar Vamos a intentar Limpiarlo todo De los agujeros estos Vale Meloeta Bueno es que en verdad En verdad En verdad hay un montón En verdad hay un montón De legendarios O sea no nos vamos a engañar Pero bueno Así se gana rápido La vida A ver No Pero me parece brutal Que todos los legendarios Estén aquí Y no voy a hablar Con el Krio ese Que todavía me va A sacar algún Pokémon O de esto En fin A ver hay que limpiar Todos los ultraumbrales Que podamos Vale Serneas O sea como podéis Como podéis ver No hay ninguna Está bien que estén todos Pero Completamente random Todos estos ultraumbrales En fin Genesec Genesec Está aquí toda Está aquí toda Está aquí toda La quinta generación La verdad Pero bueno En fin Brutal todo Brutal Nivel 71 No Perfecto Vale Pues fuera uno menos Espera Por aquí arriba No me queda nada Hay que revisarlo Todavía Aunque gaste repelentes Pero me interesa Me interesa Ah Era aquí Donde podía plantar La Era aquí Donde podía plantar La Vale Era aquí Si queréis Salve las 30 primeras Aunque Honestamente Como habéis visto Los he capturado Los dos O sea He capturado tanto A Glaster Como a Spectrier Entonces No hay problema Aquí vamos A capturamos A Fundurus No Perfecto Otro legendario menos Y aquí como podéis ver Tenéis el de este Vale En verdad aquí tenéis Pokémon por doquier La verdad Terrakio O sea No están todos Los legendarios O sea No os vamos a quejar Pero no voy a perder Más el tiempo O sea Simplemente os voy a enseñar Donde está cada uno Ya que esto es una guía Y el H está en el anterior capítulo Sé quien lo quiere tener Así que bueno Va a ser el capitulillo Y le quedarán dos partes A la guía esta Con mucho más Bueno No sé si luchan Contra todos los enterrados Pero bueno Vale Tornados El último del trío O del cuarteto Mejor dicho Así que bueno Perfecto Y si veis Ha salido Terrakion También Con lo cual No han implementado Nada Lo de los Lo de los pasos Esos que tenéis Que recuperar A todo esto Vale Y se Y se activa El evento Se activa El evento Porque En fin Y ya Nos da la zanaronia Nivea Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Vale Ya está El Spectre Ah y dice Spectre Dice Spectre Cuando es Glastrier Pero bueno Vamos a luchar contra él Si acaso Luego Para echar las risas Pero si Eso no me está bien Implementado Porque como veis Ver se puede hacer las dos Vale Viricio Otro más de estos De quinta generación Así que fuera Venga Otro capturadito Macho Madre mía Es que es Largo de narices Otro menos A ver Vamos a ver Por aquí hay otro más Creo que Creo que esto está Bastante limpio Ya de 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 ultraumbrales De estos Lo único que lo ha hecho Tan grande Este sitio Que Te pierdes un poco Vale Aquí hay otro Victini Efectivamente Aquí está toda La quinta generación Pero bueno No está mal No está mal O sea No me molest Honestamente No me molesta Que esto esté así Colocado Porque esto ya es El final del juego Ya que Si quieres Tener la opción De capturar A todos los legendarios Si quieres Está bien O sea Está bien Me parece bien Que lo haya implementado así Pero bueno Un poco Un poco caótico Encontrarlos a todos O sea No sé O sea Honestamente No sé si los podré Encontrar a todos Vale Cobalion Tercero Ya tenemos a Cobalion A Abilición A Terrakion Y a Keldio Así que te vamos a capturar A ti también Y otro menos No No quiero ponerle un mote A Cobalion Así que fuera Aquí hay otro más A ver Aquí no se encuentro ¿Quién sale? ¿Quién sale por aquí? Arceus Di que sí Chaval Di que sí chaval Un Arceus así Bueno Es otro legendario más No nos vamos a quejar Arceus El llamado Dios Vale Perfecto Y nada No No le damos un mote Y se va Perfecto Otro más por aquí Vale Shaming Ahora empieza la cuarta generación Después de la quinta Empieza la cuarta generación Nacho Al fin y al cabo En el juego Esto se lo voy a tener Se lo voy a tener legendarios ¿Eh? Parece brutal ¿Eh? No No Vale Pues muy bien Los únicos que a lo mejor Están algo currados Son los Reyes Porque no lo he visto De momento Y lo de los Reyes Sí que me gustaría al menos Hacerlo A ver Vale Darkrai Vale Darkrai Sheming Y Arceus O sea No se estarán por orden Todavía Y lo estoy haciendo al inverso Perfecto Bueno Da igual empezar por uno Que por otro No Y vale Uno menos Darkrai por ahí Perfecto Vale Este que hay por aquí ¿Quién es? Vale Mesfri Sí Deben de estar colocados Por Deben de estar colocados Por la zona Así que fuera Curioso como lo ha metido Pero todo esto Hay que limpiarlo O sea No os voy a dejar Va a ser un poco caótico Pero bueno Festival de legendarios Chavales Festival de legendarios Dí que sí Vale Next Manafi Manafi Obviamente Supongo que hay restauraciones Macho Que esto como Como para capturarlo todo Sin de esto En fin No Caja 2 Ya voy por la caja 2 Ya Aquí hay un par de más Un juego Y aquí la música ha cambiado Pero bueno A la uno menos Perfecto Juego capturado Así me gusta Captura de legendarios Fácil Sencilla Y para todo Vale Mew Pues Mew Otro que se más También va para la saca Macho Vaya festival De legendarios Vaya festival De legendarios Que estoy haciendo A ver Aquí hay otro Vale Raiku He estado un poco Más escondido Venga Macho Macho En verdad Sí Capturar todos los legendarios Es bastante complicado Además Tenemos al Meventa Gigantamax Del túnel S O sea Ya con esto Brutal Otro más por aquí A ver este que es Entei Vale Raiku Entei Suiko Suiko también estará por ahí Pero bueno Todo esto cuando llevo grabado Porque Vale 18 minutos Sí Podemos intentar capturar Más legendarios Será Será lo bueno En fin No es el capítulo Más interesante Pero creo Como esto es una guía Es un capítulo Que es completamente Necesario hacer Además para completar La historia de Kalebex Vale Suiko Perfecto Perfecto Además ha sido bonito Porque han ido en orden Estos tres Así que cuando haces Los captura a todos Mejor Hazte con todos Chavales Eh No Perfecto Uno menos No sé si por aquí Habrá algo más A ver Estoy haciendo la parte de arriba Y haré la parte de abajo Luego Por ahí está el templo Aquí hay otro Deoxys Pues sí Por aquí Por aquí me acuerdo Por aquí me acuerdo Que estaba Jirachi O sea Si está Jirachi Lo más normal era Que estuviese Deoxys A ver Habrá Latias Latios O sea Es muy Muy caótico Todo la verdad No nos vamos a engañar Vale Por ahí llegamos Otro Ultraumbral Por aquí Vale Uxie Pues tampoco están en orden Porque si no Uxie ¿Qué hace aquí? Si hace el festaba En el otro lado Venga Uno menos Vale Nivel 76 Ya para eso No Vale Perfecto Oh Uno más por aquí Celery Vale Mewtwo no sé si estará Pero bueno Da igual Es el capítulo de juegos Y master balls La verdad Capítulo que pensaba Que sería más complicado Pero al final Ha sido bastante tranquilo O sea Uno menos por aquí Al final ha sido Coser y cantar Como aquel que diría Y si voy a este ritmo De legendarios Voy a ir rápido Relativamente Vale Por aquí no hay ninguno Por aquí no hay ninguno No, no hay ninguno Pues creo que ya he limpiado Toda la zona esta De portales Sí Creo que ya la he limpiado Igualmente creo que Fuera de cámara Haré un pase genérico Vale, aquí hay uno Vale, aquí hay uno No, dos Que habrá Lucia Vamos a ver aquí quién es Vale, Giratina Vale, Giratina Tardabas en aparecer Giratina además En su forma Origen Curioso Más que nada Pues supongo que este juego Precede a Leyendas Pokémon Arceus Con lo cual Los otros dos Creo que estarán En su forma normal Pero bueno A ver Vale, Regigigas Vale, Regigas está aquí Si Regigas está aquí Bueno, en verdad Regigas Para capturar En el juego normal Tenéis que atrapar A los cinco Regigas Pero aquí parece ser que no O sea, aquí Si está aquí a palo seco Un poco curioso La verdad Vale Objeto por aquí Por aquí otro Vale, Aself El de los tres Que me quedaba Era este O sea que bueno Otra captura rápida Y perfecta Perfecta Sencilla Y para toda la familia No, no quiero Aself No quiero Mote Así que fuera Perfecto Además se va todo Aquí hay uno más Creselia Vale, tenemos a Darkrai Pues también vamos a tener A Creselia En fin Perfecto Uno menos Las aves legendarias Es que Eso me lo tengo que ver Eso me lo tengo que ver Si están en algún sitio Porque aquí por lo que veo No Aunque bueno Casi que estoy contento Y he dado por los legendarios Estos Porque así es un problema menos Vale, vamos a abrir este Vale, Fione También habíamos capturado a Manafi Con lo cual Fione La saca Aunque bueno Si Fione está considerado Como legendario Bueno, mítico Mejor dicho Bueno, no Fione es legendario Que como hay una clasificación De los míticos Y hay algunos que dicen Que los míticos No son legendarios Pero para mí Si que los son Para mí Todo va a la misma bolsa Vale Un Copperaya No, no quiero un Copper Está a nivel 70 Perfecto No me apetece Vamos a ver aquí que hay Hitra Otro más de cuarta generación Que se va a capturar Fácilmente Y sencillamente Vale Perfecto No Y ya está Perfecto Vamos a ver si hay alguno más Antes de que termine el capítulo Creo que lo he limpiado todo Creo que lo he limpiado todo Y bastante bien Ahora me apetece Me apetecería Que hubiese alguno más Por aquí Efectivamente Aquí hay uno más Palkia Me falta Dialga Me falta Dialga Dialga no lo he capturado Palkia he hecho Y me falta Lugia también Vale No Y fuera Vale Uno menos Aquí hay alguno más No No hay ninguno más No hay ninguno más No sé si No sé si en algún momento Me falta alguno Pero ya lo miraré Vamos a ver por aquí Vale Ahí unido Dynamax Y aquí hay otro Vale Blacephalon Vale Como podéis ver también está Tiene Llovizna No sé por qué Blacephalon Tiene Llovizna Pero también están los Ultra S O sea aquí están todos Están absolutamente todos los legendarios No os preocupéis Que iremos a por cada uno de ellos Así que uno menos por aquí Vamos a ver Y aquí hay otro Ultra Umbral Vale Marshadow Otro más Otro más de séptima generación También está la Necroz Más Solgaleo Lunara No os preocupéis Iremos a buscarlo O sea cada uno De ellos Así que bueno Uno menos Marshadow Uno menos No sé si por aquí hay uno más O si aquí hay uno más Vale Y Beltal Vale Y Beltal no lo teníamos Así que bueno Master Ball Y Beltal Normal Capturado Y ya está Aunque esto la verdad Se lo podía haber currado un poco más Y habría podido Hacerlos en el nido Dynamax Cualcosa Que no hubiese ido Ni para atrás Haberlo hecho Vale Un Celestila Celestila Master Ball Fuera Y otro más Macho no me canso A nivel 74 Ya de paso Ya de paso estoy leveleando Pokémon A ver cuánto llevo 24 Vale Haremos un último intento Por aquí Bueno A ver Cera hora Vale Vamos a por este O sea capturaré Si os parece bien Capturo este El que hay abajo Y con eso cierro el capítulo Macho Es que Largo Ha sido largo Y ya está Y el último Que voy a ir Es a por este De aquí abajo Y vamos a liberar esta Vale Ahí hay otro Pero ese ya no la veo Vale Pues con un Surkite Terminamos el capítulo Chavales Capítulo bastante extraño Pero bueno Espero que os haya gustado La verdad Y nada Como siempre os digo Ya sabéis Darle like Y nos vemos En la siguiente Parte de mi guía De Pokémon Espaya Escudo GBA Hasta la próxima Adiós